Después de mucho tiempo me di cuenta del daño que le hacía a mi corazón Del trato y de todas esas malas cuentas que me dabas con cada traición Preferí callar por mucho tiempo todo este amargo dolor Pero un día me vine a dar cuenta que para el mundo el malo era yo Es ahí cuando arreglé mi vida puse fin a esta tonta relación Porque eres tú la dueña de todas las mentiras La que jugaba conmigo a escondidas y que nunca me entregó su corazón Porque eres tú la muñequita de quien nadie dice nada Que por su cuerpo defienden vieja malvada Ojalá sepan algún día de tus jugadas Porque eres tú la que a sonrisas Se engañas a las manadas Tu vida solo es una sátira malvada Que no conoce la ternura ni el amor Porque eres tú la muñequita de quien nadie dice nada Que por su cuerpo defienden vieja malvada Ojalá sepan algún día de tus jugadas Vas a sufrir porque no sabes que todo en la vida pagas Vas a llorar porque te quieran algún día como yo Que te tiran algún día de tus jugadas